¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y hoy estamos en un nuevo video, capítulo, episodio de esto que son los Versus de Patapón. Eh, sí, un mes sin subir video, discúlpenme, pero la verdad es que no tenía ganas y nada más, ¿saben? He estado un poco desmotivado para hacer estos, estos videos. De hecho, tenía varios Versus, tenía como unos 8 Versus, pero al final terminé descartándolos, más que nada para poder sacar el contenido, digamos, que quiero sacar. O sea, quiero sacar un tutorial, quiero sacar el especial, pero como esos videos no ocupaban mucho espacio en la computadora, que por cierto ya no tengo espacio, pues este, tuve que eliminarlos. Pero, 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 salieron estos Versus hermosos contra el que siento yo es el mejor jugador de Patapón, al menos en Versus. No sé si lo conozcan, es el señor Astral Strider, el señor Ryu, vamos a jugar contra él en un Versus 4 contra 4, y pues espero que les guste. También agradecerles porque ya casi somos 3.000 suscriptores en el canal, muchísimas gracias chicos. Voy a subir el tutorial actualizado, ya no me voy a esperar a que salga la 1.10.4, y pues, creo que eso sería todo. También esperen el especial, el especial acordamos que iba a ser un 50 cosas sobre mí, y pues bueno, muchísimas gracias a todos, los dejo con el video. Denle like, recuerden, y pues disfruten, disfrútenlo. Muchas gracias a los que están en la Premiere. Besitos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.